hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Karina por si aún no me conoces y te invito a que te suscribas a este tu canal es totalmente gratis también te recomiendo que puedas activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba videíto te notifique y así puedas verlo bueno amigos disculpen de verdad si me ven un poquito así sudadita pero sinceramente aquí donde yo vivo ha sido demasiado demasiado calor la verdad es que el nombre bueno de por sí aquí siempre hace mucho calor pero bueno vamos a empezar como ven aquí en el título voy a estarles haciendo un videíto de 15 cosas sobre mí para que ustedes me puedan conocer un poquito mejor sale bueno vamos a empezar con las preguntas cuál es mi nombre mi nombre es Karina Reyes qué edad tengo tengo 31 años de hecho los acabo de cumplir ahorita el 9 de abril en donde nací yo nací en manzanillo colima cuantos hermanos tengo tengo dos hermanos mi hermana se llama isabel y mi hermano se llama oscar a mí me encantan mucho los animalitos de cualquier tipo pero lo que más me fascina así que me matan así son los perritos de hecho siempre me acompaña mi perrita y aquí está mi hermosa perrita de la tormenta aquí se las presento por si aún no la conocen ella se llama tormenta que por cierto yo hice uno de mis primeros vídeos de ella el tag de la mascota aquí he dejado una fotito del tag de la mascota por si gustan ir a verlo y conocer un poquito más de la mascota adelante con gusto me fascinan los chocolates sobre todo el ferrero el kinder de lis y también los bombones que tienen chocolate me fascinan también de eso me encantan me super super encantan los esquites bien preparados toda mi familia lo sabe me fascina no puedo ver un esquite porque ya se me tocó así tal cual mis colores favoritos es el rosa y el negro me encanta la música todo tipo de música escucho cuando yo era niña mi sueño era ser cantando así me encanta tomar fotos sobre todo vídeos me encanta tener esos lindos recuerdos no sé yo tengo el pensamiento de que por ejemplo si ahorita grabo si vídeos ya sea de un cumpleaños este de un bautizo que un baby shower lo que sea a mí me gustaría cuando esté viejita esperemos si dios quiera que sí cuando yo esté viejita a mí me encantaría ver todos esos vídeos cuando yo era joven no sé a mí me gustaría me gustaría tenerlos me gustaría verlos me gustaría verme ahorita como soy ahorita de joven me gustaría verlos no sé eso siempre lo he tenido en mi mente no sé si sea la única si no soy la única dígamelo aquí abajito en los comentarios si soy la única que piensa así no sé pero bueno también les quiero decir que yo soy una persona muy tímida soy tímida mi familia lo sabe pero yo trato de hablar un poquito más de expresar me mucho mejor este pues para no verme citar tan tímida ahorita que estoy ahorita que he hecho vídeos para ustedes la verdad sinceramente me da mucha pena que me vean pero como a mí me gusta todo esto digo no pierdo nada me gusta lo que hago y pues así siento que me ayuda a desenvolverme un poquito mejor creo yo otra cosa de mí es que me encanta hacer el súper el mandado ya sea lo que sea que vaya yo a comprar en el súper ya sea mi despensa o ya sea alguna ropa o lo que sea me encanta ir es más aunque yo no tenga dinero para ir a comprar pero tengo una tía que a veces va a comprar a mí me da gusto acompañarla a hacer su súper tanto así me gusta hacer no sé si soy única quizás no quizás varias les encate también hacer lo mismo no sé si es así tengo la curiosidad de saberlo escríbame aquí abajito en los comentarios para así saber tengo la curiosidad de saberlo a qué edad me casé yo me casé teniendo la edad de 17 años y tuve a mi hijo a los 18 años otra cosita sobre mí es que a mí me crió mi abuelita que en paz descanse por 12 años desde bebé hasta los 12 años amigos les recomiendo que pongan la calidad del vídeo a 1080 para que ustedes puedan disfrutar de este vídeo mucho mejor espero de verdad les haya gustado este vídeo o vídeos una vez a la semana no olviden dejarme su comentario yo con mucho gusto les estaré leyendo ahora sí me despido de todos ustedes y nos vemos para un próximo vídeo bye